Hasta la verga Ay no, chavales Uy lo mate, lo mate Uy guau Y hola chavales, como están Estamos en Pixel Gun Y esta vez Vamos a jugar Una partida Aquí con mi carnal Este... Esta madre ya se paró wey Mejor hay que intentarlo otra vez Puta madre Es que tengo lastima en la garganta Y por eso hablo así como si tengo Los cojones en la garganta xd Y hola chavales Estamos en Pixel Gun Y esta vez Vamos a jugar un Battle Royale Aquí con mi carnal Chavales ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas Bienvenides A todes Estamos en un nuevo video Para el pinche canal Pixel Gun Efectivamente aquí con mi carnal Nos hemos disfrazado de Iboris Y bueno este... Pues vamos a ir allá El edificio más alto Vamos a aterrizar Estamos disfrazados de mujer No sé por qué No sé por qué o para qué Es que es para calentar Es para calentar este... Solo son los calentohuevos, ¿no? Jejeje Gio, ¿Vas a aterrizar? ¿Qué? Eh... ¿Dónde estás? Estoy en el edificio ¡Oh! ¡Estás hasta arriba! ¡Ja, ja, ja! ¡Lel! ¡Lal! ¡Oh, mierda! Me hizo daño al caer ¡Oh! ¡Hay un tipo allá abajo! ¡Vamos a matarle! Pues vamos a matarle, coño ¡Oh! ¡Pero ya! ¡Saltade! Creo que lo podemos matar desde el aire, ¿no? Podemos, podemos ¿Verdad? Bueno, aquí, chavales Este... Tenemos que sobrevivir En este Battle Royale Vamos a tratar de que los dos lleguemos Ahora sí que a la final, ¿verdad? Y pues bueno, este... ¡Ese pendeje! Ya se nos escapó, güey ¡Vale, madres! ¡No puede ser, coño! ¿Vamos a subirnos allí? Eh... Vamos... Vamos a esperar el otro Porque ese ya se nos escapó Si vos... Si vos... Vos sé... Vos sé... E un tener Mucha razóncina Ya lo mataron por nosotres Este... Muy bien Eh... Pues aquí estamos en... Uno de estos niveles de... De Battle Royale Al parecer hay un güey ahí abajo Este tipo fornite ¿Alguien va a subir? ¿Alguien está subiendo? Sí No... No... ¿Dónde está? Está... Está ahí Ah, ya, ya lo vi Pero es ese güey que está corriendo, ¿no? Sí, pero ya... Ya... Ya valió verga Este... Sí... Eh... Pues bueno, este... Según el mapa, estamos en zona segura Así de que... No hay pedo Podemos quedarnos aquí Si queremos Pero pues no sé Eh... ¿Quieres dar un paseo en el Led Zeppelin? Yo sí quiero dar un paseo ¡Y guau los chavales! ¡Pero mames! ¡No mames! ¡No me dejes! ¡No mames! ¡Guy! ¡Guy! ¡No mames! ¡No me dejes! ¡Guy! ¡Guy! ¡No mames! ¡Guy! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Debiste haber sido más rápido! ¡No mames! ¡No mames! De todos modos yo ni tenía posibilidad de llegar Bueno, aquí te espero ¡Ja, ja, ja! ¡Qué hice! ¡Bueno! Este... ¡Vamos a ir a por él! ¡Vamos a... ¡Vamos a ir a por él, chaval! ¿Por qué? ¡Hijo de su madre! Este... Ya ni modo, ¿verdad banda? Ahora sí que como quien dice El que se fue a la villa Perdió su silla, ¿no? Bueno, ahí va acercándose El Dead Zeppelin Que tiene Ahora sí que una marca Como... Combinatoria entre... Pepsi y Coca-Cola Que por cierto, este... ¿Ustedes ya han combinado la Pepsi con Coca-Cola? ¡Ja, ja, ja! ¡No puedes decir marcas! ¡No mames! ¡Aaa! ¿Qué pedo? Güey, me apareció... Este... Una mamada de... De tus contactos del Telcel, güey Mmm... Ya veo... Con razón... Te me desapareciste... Bueno, pues... Vamos a esperar hasta que se reconecte, ¿verdad? Y pues ya... Este... Pues a comenzar... A comenzar, ¿verdad? Eh... Bueno, vamos... Vamos a esperar a... Ivory 69... ¡Ay! ¡Me cago! Oh shit... ¡Ay no mames! Eh... Eh... Al parecer... Está cerca de... New... Cisco... Estamos en... En... New Bloque Cisco... Bueno... Vamos a tratar de subir estas escaleras... Este... Eh... Volví a aparecer... Eh... Pero esta vez... Cayendo desde mil metros de altura... La verdad es que no... Ya no pude... Este... Oportunidad de... De este... De asegurar... La caída libre... Eh... Ahí va a ir subiendo... Ivory 69... Ah, ya la vi... Ajá... Híjoles... Pero es que aquí ya... Ya no sé cómo volver a subir, güey... Es que las escaleras... Tienen un límite, güey... O sea que ya no puedes subir... No... Mierda... Bueno, voy a la zona segura... Allá te espero... Bueno... Bueno, chavales... Solo hay que tener fe... Al parecer la zona segura... Está cerca de la oficina... De Pixar Gun... ¿Verdad? Y bueno... Vamos a por allá... Solamente quedan... Once personas vivas... Y bueno... Solamente quedan... Eh... Treinta segundos... Para que el campo de fuerza... Nos haga mierda... ¿Verdad? Vamos a por allá... Eh... Híjoles... Allá hay unas personas... Que... No, no... Eh... ¿Dónde está Ivory 69? Ah, ya está... Muy bien... Ay, ay, ay... Míganle... La verdad... Uy... Se están... Se están... Se están dando por ahí... Hasta la verga... Ay, ay, ay... Míganle... La verdad... Ay, no... Cabales... Uy... Lo maté... Lo maté... Guau... Vayamos... Vayamos... Full kick... Full kick... Back... Muy bien... Ahora se ven que... Quedan seis personas... Hay una... Hay una... Hay una ahí... Vamos a matar... Un marciano... Un marciano... ¡Alto ahí marciano! Mira... No le puedo dar... Se... Se está escapando... Bueno... Voy a agarrar algunas armas útiles... Hijo de perra... Uy... El campo de fuerza... Se está acercando... Chavales... No puede ser... Ya... Este... Queda... Quedan poquitos participantes... Uy... Ya lo mataron... Hay tipos por ahí en el fondo... Vamos a matarle... Uy... Mierda... Me dieron de gravedad... Estamos en peligro... Chavales... Uy... Nos mataron... Chavales... Nos han matado... Chavalos... Nos han matado... Guau... Inaudito... Estamos tan cerca del podio... Como quien dice... ¿Verdad? Pero ya ni modo... Este... Recuerda... Que si estos gameplays de Pixel Gun... Te gustan... Te excitan... Te calientan... Uy... Esa María Cel... Como me calienta... Demonios... No mames... Si wey... Este... Bueno... Este... Dale a like... Suscribiros... Y comentáis... Y bueno... Chavales... Hasta aquí... El video... Nos vemos... Hasta la próxima... Cámara...